Me he puesto a jugar a Rainbow Six Siege en Play 5 Y solo se me han ocurrido cosas increíbles Como por ejemplo, ¿Queréis que haga un Rock to Diamond en Playstation 5? La verdad es que es un poco locura, más que nada Porque llevo sin tocar Rainbow Six Siege en Play o en consola mínimo unos dos años Pero ya que la tenía aquí puesta por un opening que hice de 400 alfa packs Dije, ¿Y si hacemos alguna serie chula de Rainbow Six Siege en consola? Pues bien amigos, solo tengo que decir que de momento todo lo que vais a ver en el día de hoy son ranked en consola Tengo que decir que soy más malo que el hombre Pero si este vídeo llega a 1000 likes antes de 2 horas Mañana vuelvo a ver nuevo gameplay o nuevo vídeo de Rainbow Six Siege en Playstation 5 Mi gente, igualmente para la gente que no lo sepa Si le dais a like al vídeo hay una animación que la verdad es que está bastante chula Que se pone brillante y está guay, una animación chula que le han puesto cuando te das like Y también funciona cuando te suscribes Si no estás suscrito, ¿A qué esperas para suscribirte? Amigo, ¡Suscríbete! Que también es una animación muy chula cuando te suscribes Dicho ya todo esto, espero que os guste mucho este vídeo Y nada, si queréis que vuelva a traer más contenido de Rainbow Six Siege en consola Apoyad todos los vídeos estos como se merecen Tanto comentarios, likes y por supuesto, compartan los vídeos Adiós Amigos ¡Vamos al lío! ¡Al turrón! No sé para qué estoy acostumbrado Si te estás jugando así arriba porque ahora me pongo el brazo para abajo Es un gilipollas Madre mía, un lagazo Opa Tengo una puntería y un esto en los veo que no vea Era abajo, arriba, derecho Y ahora era Mierda, ese botón no era ¿Cómo era? Ah, pues sí que le pegaba al final al jäcker tú ¡Ay, la puta! ¡Hostias! ! ¡Ch하고, Dios! Madre mía que me lo soy Que barbaridad Que puto patata tío Que puto patetoide Y lo siento gente Por no hablar en todo este rato Es que estaba super concentrado de verdad Estaba ultra concentrado de verdad Madre mía Solo sé jugar con glitch en ataque Porque me parece super sencillo ganar así Y con clase en defensa Soy lo que juré destruir Soy una rata ponzoñosa Que barbaridad tío Pero no sé Es que me parece muy fácil Y como soy malísimo Pero esto es que tengo De roto al mando Tengo dos de hecho Que el bueno es este de aquí Porque este se lo cargó Ángela Tiene roto tanto el gatillo Que está suelto Como el joystick da vuelta Es decir No es como este Que está totalmente fijo Y tú puedes jugar tranquilamente No, no Este literalmente va girando El joystick solo ¿Ves esto? Vas girando solo para la vagarizana Este no Este es imposible ¿Vale? Podré este En cuanto me acuerdes Y lo he dicho gente Necesito mucha concentración Porque no sé ni lo que estoy haciendo También te digo Que es que como llevo Nada Como llevo dos o tres partidas Totalmente en silencio Y vendo algo de fondo Pues no estoy en el mood De grabar De hecho no tenía pensado Grabar todo esto Pero he dicho Tío ¿Por qué no? Cojones Tinta chanca Vale Tinta chanca Van a volver a poner Las mismas trampas Donde siempre Ok Me he dado cuenta gente Que no sé en qué rango estoy ¿Vale? Eso para empezar O sea me refiero No sé que me retengo Porque me están dando 120 puntos 110 120 puntos Por partida ¿Vale? ¿Qué ocurre? No sé contra qué estoy jugando La verdad Porque hacen cada cosa A veces tiene ningún puto sentido Entiendo que Os digo una cosa Quien sepa jugar bien con el mando Se smurfea esto Pero Pero Bastísimo ¿Vale? Pero Literalmente De hecho La primera partida que hice Un nota se pegó Como un 12-1 Tengo una quimera Ay me pega aquí Vale Cuidado amigo Tú no sos yo Aquí lo mejor Si querés romper No vayas a pasar amigo No Se brinco funde De botón Tío Vale Me imagino que habrá roto esto ¿Verdad? ¿Es una cabeza? No Vale Te hacen que Estar gastando todo Eso que te hacen No tiene ningún sentido Vale La trampa debería estar rota La trampa de Frost Que tengo debajo de la ventana Lo he dicho Es que soy malísimo Pero es que ellos Estos son todavía peores Tío Qué barbaridad ¿Es una trampa? No Mata al amigo Gran Ah Que eso quedaba ese Fíjate como estaba De empanada Que pensaba que había más gente Fíjate Como estar a Sevilla Vale Que es un dicho muy Muy típico aquí en España Que para marcar No sé ni cómo se marca Le doy para arriba En vez de para abajo Y así Pero bueno Pero tengo el dedo destrozado ¿Eh? ¿Vale? O sea El dedo normal Joder Parecen normales Realmente parecen normales Sí O sea Parecen exactamente iguales los dos Vale Pues aquí una class Finiquitamos La verdad Qué malo Qué puto rata Que soy Qué malo soy Tío Y lo peor que voy 6-0 ¿Cómo puedo ser tan malo Y ir primero Tío A ver Es que en la primera Han sido dos rontas O sea Dos kills En la segunda ronda Han sido Han sido Cuatro kills En la segunda Tío Casi me hago un ace La madre me parió Y lo he dicho O sea Llevo sin tocar Un mando Pues creo que Desde que Literalmente ¿Hace cuánto salió En la play 5? Desde entonces Dos años llevo Gente sin tocar En la play 5 ¿Sabes qué pasa? Que me molaría mucho Hacer la serie De la vida del cobre Perdón No sé si esto lo sube De verdad No sé cómo lo haré Igual hago un video Y todo algo Pero bueno Me gustaría hacer La vida del cobre En consola Lo malo es que No escucho a la gente Tío O sea Ellos sí que me escuchan Hello guys Hello 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 Pero ellos No los escucho ¿Vale? O sea Ahora cuando hablen Y tal No digo ahora Ya sé quién está hablando Pero antes Sí que lo estaban haciendo Pero no se escuchaba nada De verdad Y no sé qué hacer Para que se escuche el sonido Es más que nada Porque estoy grabando Todo esto desde el PC ¿Vale? Con la capturadora Tal y cual Tengo que configurar algo Para que se escuchen las voces Y sería lo suyo ¿Vale? Que se escucharan las voces Ya que es lo que va a dar La vida como tal a esto ¿Vale? Ya que decir Mira este que malo es Pues no No De verdad Sí de momento he visto Cero toxicidad Al menos En cuanto a partidas ¿Vale? Que la gente no refuerce y tal Eso sí Vale O sea Eso de que la gente no refuerce Vamos Ahora por ejemplo Hay Bueno lo estáis viendo Hay ocho refuerzos Que se han puesto Dos que no Pero bueno Vamos 3-0 Aquí se puede llegar a entender Una partida en la que vamos 0-0 Que nadie literalmente Nadie refuerce Como Vale Perdón Me dan muchos lacazos Como estáis viendo Y es porque estoy cogiendo Internet desde el wifi ¿Vale? Una gym Una candelas ¿Vale? ¿Cómo se daba? A este Vale Voy a revisar que no haya nadie aquí ¿Vale? What the fuck Que se la cago Vale Hay gente abajo en taquilla En duchas ¿Cómo se ponía? ¿Cómo se marcaba? El pin hacia arriba Vale Vale Irme de aquí Porque me pueden venir Desde la izquierda Y no lo escucho Me meto para dentro Creo que estoy dentro Sí Vale Y para nuestras escaleras ¿Verdad? Así Un poquito así Quitamos un poquito de vida Perfecto Aguántale amigo Aguántale Vale Tiene que estar en otro bombo ¿Vale? Creo que lo estoy escuchando Creo que el guardia Está pegando al otro Sí No en la mejor posición Lo está pegando al otro Para que Vale Uno en trampa de captain Tengo los sonidos Súper bajitos Pero muy bajitos La cosa del sonido Al 6 Nice Traeme punto Chaval ¿Esto está aquí? Mierda No Lo que os he dicho Tengo que fundir botón Tío ¿Qué ocurre si? Vale Ha hecho como Un Mira 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 Con la cámara Tío Lo he dicho Creo que no jugo R6 Como tal Con Mando Desde hace dos años Desde que se veía Capit 5 Grabe el video Jugando R6 En consola A 140 FPS O cosa así ¿Vale? Hay tío Lo he dicho Vamos a ver los puntos Que me da Una barbaridad ¿Vale? Han sido honorables Este y este Por ejemplo Vale 6-0 Bueno pues ok ¿No? Pues aquí va la cosa Me imagino que me dan tantísimos puntos Por el hecho de que Se ha guardado el MMR De hace dos años ¿Vale? Que os lo he dicho Es que hace dos años jugué Para que vea Bueno hace más De hecho Porque la única vez Que yo jugué en consola A Ranked Si no recuerdo mal gente Fue en Taca 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 No En su momento Complic 4 Hice 10 partidas Gané 9 Pusieron patino 3 Y suerte ¿Sabes? Así que bueno Ayer por la noche Estuve preguntando Oye gente ¿Sabéis que ocurre Si juego Ranked En consola? Se pasa algo Es este ¿Vale? Un cada de mierda Bueno ahí está Bueno que preguntéis Oye ¿Afecta que yo juegue en consola O que juegue Os arranques en consola Y tal Afecta a la de PC Y dicen no No afecta en absoluto O sea Se te va a guardar todo ¿Vale? Se te va a pasar todo Tanto el tema de la fama Créditos Alfa packs Multiplicadores Todo eso Se te va a pasar Eso sí Pero Lo que no se te va a mezclar Como tal es el rango Digo pues Perfecto tío Perfecto Vamos a ver lo que tal de esto Pero bueno Amigos En principio No sé cuando subiré esto ¿Cuál subo esto hoy? Puede que suba esto hoy Va Puede ser que lo suba Habré hecho al principio Una pequeña intro Porque al principio No estaba grabando mi cámara Y tal Así que todo eso Pero esto Mirad el pelo Y sí Cada vez que me meto a partida Ocurre esto Que se pone en negro A capturadora Si alguien sabe por qué Que me comente La verdad De que no sé Qué es lo que ocurre exactamente Por cierto Like arriba ya ¿Vale? De hecho voy a dar unas palmadas Aquí Para yo saberlo luego La edición Para meter justamente ahora Lo del reto de 2000 likes ¿Vale? Que hace mucho que no juego aquí Y lo dicho Me molaría hacer una serie O varias series en consola Ya que Pues no me engañaron La gran mayoría de vosotros O muchos de vosotros Sois de consola Y oye Espera que también me veáis jugar aquí ¿Vale? Apenas lo he dicho Llevo Llevaré una hora y media Jugando con mucho ¿Vale? O igual un poquito más No sé Sí Una hora y media Llevaré jugando con mucho En play Y no he estado disparando Prácticamente ¿Vale? Por cierto Una cosa que he observado Es que Las armas no tienen retroceso ninguno Qué barbaridad ¿Eh? O sea Pero literalmente Las armas no tienen retroceso ninguno Qué maldita barbaridad Vamos a quitar algo Ya que eso también No me engañaron gente Si da igual lo que se coja en ataque Defensa Da igual Da igual tío Da igual Qué barbaro tío Qué barbaridad Y aquí vamos a quitar un caíz Una mira esto que es Territory remota Me voy a quitar un caíz Más que nada para que no me quiten a Mira luego me voy a coger a Capcom ¿Vale? Para que veáis lo malo que estoy disparando Pero literalmente No hay retroceso en consola ¿Eh? Y para la gente que diga Sí caramelo Pero es que Literalmente Para que lo sepáis Hay un 30% menos de retroceso En consola ¿Vale? Con respecto a PC Y además Ya de por sí Hay armas que tienen Aún menos retroceso de base ¿Vale? O sea cuando se sube el retroceso En PC por ejemplo O se sube el retroceso en R6 En consola se sube menos Vale Vamos a ir con un Bleach Vito retroceso lo mismo ¿Eh? Que muero Bueno pues la vida la verdad La vida Ay la verdad Que no sé ¿Cómo te tomo puesto? No sé por qué Fíjate que la idea era Literalmente digo Vale Ya que no voy a jugar la principal Porque es una castaña Y no me apetece Literalmente ponerme Super Trayhard en PC Digo Voy a preguntar esto Y así para la siguiente Preparo esta cuenta Porque se supone que mañana Es la nueva temporada Se supone Aunque aún no han dicho nada ¿Vale? A menos cuando estoy grabando esto Pero mañana no han dicho nada Yo no sé si está hablando La verdad Yo creo que sí De hecho me molaría Poder escucharlos Pero no los escucho Y esto es problema Del OBS De la capturadora ¿Vale? Bueno problema Que no se pasa El sonido a través De la capturadora Sino que se pasa Directamente a través De la consola Podría ponerle unos cascos A unos pequeños auriculares Sí ¿Verdad? Podría poner un auricular Al mando Para escucharlo Así funcionaría No lo sé Es que igual si hago eso Solo lo escucho por los cascos Y no lo escucho a vosotros Madre mía lo holgazo Que me pega tú ¡Qué bárbaro! Pero he dicho Me hubiera molado Grabar ante las partidas Tío Porque además Han salido cosas muy Tío Me va fatal Han salido cosas Bastante guays Y de esto de decir Tío Esta gente ¿Qué ocurre? O sea De piquear una trampilla Y que no me disparen En absoluto O sea Plank Que alguien me está piqueando Desde una trampilla Yo siendo bleach Y lo veo Me escondo Y lo hago prefer Y lo mato Y es como Tío No sé Lo que sí que tendré Que ir haciendo Porque como veis Soy más malo Que el hambre ¿Vale? Tendré que ir Mejorando O sea Mejorando Calmento un poco La sensibilidad ¿Vale? De momento Obviamente Si me queréis Recomendar sensibilidades Perfecto ¿Vale? De hecho voy a deciros La que tengo por aquí Ya que no lo sé Controles Vertical Vale De hecho Creo que me recomendaréis Seguramente Que la vertical Sea más Baja Que la horizontal ¿Vale? Esto Si me queréis Decir cosas sobre esto Perfecto ¿Vale? Y luego todo esto Está así O sea Para que veáis Que aquí no tengo Nada Está de serio La verdad Y eso lo voy a bajar En su momento Buah mía Como va todo esto De mal Grande mi pana Vale Creo que no he visto Ahí se me miran a mí En caso de que haya alguien Porque hay aquí Un compañero O un jagat Vale Vale Ahí por si hay algo Me cago un día Que malo soy Más malo que el hambre Al menos la mata el eco Que eso puede De todo ¿Veis? Es que lo he dicho Al final hago así Y pego muchos Volantazos Vale Este debería matar al otro ¿Cómo va? Se pone a plantar En mitad de esto Ya No es la mejor opción Pero bueno Planta Y le dan puntitos Y os cae No corras ¿Por qué corres? Vale Tiene una izquierda Una derecha De izquierda está Sordo completamente Sordo completamente Sordo completamente Ya te había metido A por el eco Porque pensaba Que era lo único Que estaba Porque lo escuché Disparar todo el rato O estaba escuchando Disparar todo el rato Vale Por suerte no se matan Que rabia No pasa nada De hecho Lo escuché Disparar todo el rato Y digo Vale Me coma este rápidamente Lo ciego Y punto Pero no he visto Que había justamente Una derecha Que acaba de llegar De Bueno Estaba afuera O estaba pre En esa posición No he visto Vale El mismo personaje Aquí nos cambiamos Lo he dicho Tampoco ayuda Aparte el tema La sensibilidad ¿Vale? Eso totalmente es cierto Como veis Todo que literalmente Hacer como A punto Y Todo despacito ¿Vale? Tampoco ayuda El que no esté Prácticamente disparando Nunca Si os dais cuenta Siempre voy Literalmente A ir con el escudo Ciego Me cargo a la gente Y sigo adelante ¿Vale? Y de hecho Al no estar acostumbrado A jugar con un mando Que tengo el Tengo todo el pulgar ya En carne viva Que barbaridad Y le llevaré Una hora y media Pero claro Como apreto mucho Para ir corriendo Como Que bárbaro Pero bueno Gente Lo he dicho Si queréis que siga jugando En play italia Haga series en consola Os lo digo O sea Esto depende Literalmente Exclusivamente De vosotros ¿Vale? Solamente De vosotros Si apoyáis el vídeo Con muchos comentarios Muchos likes Y compartís mucho el vídeo Con quien sea Con que compartáis A Youtube le sirve Y a mi también Con que apoyáis muchísimo el vídeo Yo obviamente Veré que estáis dispuestos O estáis dispuestos O mejor dicho Que queréis que haga series en consola Y puedo hacer series en consola ¿Vale? Obviamente no faltarán las de PC Más que claro Pero puedo traer alguna Que otra serie en consola Una cabina ¿Verdad? Sí Vale ¿Dónde estoy? Te he perdido con el 13-14 Te lo bajo ¿Verdad? Sí A ver He visto la Menos mal Lo he visto en el último momento Pero bueno Pa pa pan 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 Esto lo voy a poner aquí Vale ¿Cómo se marca? ¿Es arriba? Vale Si es arriba Es que me acost... No sé por qué No me acostumbro Y en vez de darle arriba Le doy para abajo Vale Hay una caveira Posiblemente voy a ir Con un compañero A ver quién va por aquí Justamente Una Ivana En solitario Vale ¿Quién viene por aquí? Joder macho Era este el que estaba disparando Sí Vale Este juega muy bien Ahora aquí la duda estará ¿Quién de toda esta gente Juega con tecla de ratón? Porque sí que es cierto gente Que la primera partida que jugué 100% El... El primero que os he dicho Que ha quedado como 12-1 Llevaba tecla de ratón Pero 100% O sea Os lo aseguro O sea El cómo disparaba el tal Digo Amigo Te lo juro O sea que quedó como 12-0 12-1 ¿Eh? Qué barbaridad Y no lo creé Porque estaba simplemente Por subir el... O sea bueno Por subir Por subir el... El tema del rango Para que me den las recompensas y tal He hecho pensé que estaba a la derecha No sé muy bien por qué No sé si vosotros también lo habéis escuchado a la derecha O tal Pero bueno He justamente ido hacia la derecha Y luego he querido ratificar Y ya Mientras ha sido tarde Vale Va a hacer algo guapo Cuidado que te... A ver la cámara Deberían romperla ¿no? Nada Le sudo los cojones a la cámara Vale Se han cargado al... Al panita A ver Si yo creo que no es... Si no es retrasado Yo creo que es que se habrá quitado ahí ¿no? Efectivamente Pero me molaría ¿eh? Gente me molaría empezar aquí a darle a tope tío Oh Bueno no pasa nada Vale la refraja amigo Nah estoy tranquilo Tiene la de izquierda 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 Se le ha quedado pichado cosa mía Ah bueno lo ha... Ah lo ha matado Vamos 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 Bueno importante esta victoria Por cierto lo he dicho No vais a ver... Y perdonad por decir tanto Por cierto ¿vale? Sorry Es una coletilla que se me pega Y como la diga una... Ya la digo siempre ¿vale? Por cierto Ah broma Eh... Lo he dicho No vais a ver jugadas magníficas De hecho a ver si veis algo interesante en lo que dure este viraito Pero... Suerte amigos Suerte Podría hacer un road 2 aquí en consola ¿eh? La verdad Y más ahora en diciembre Tiene que ser una barbaridad ¿eh? Como este de todo Que soy muy malo tío Soy muy malo A mi me da... Me da vergüenza te lo juro ¿eh? Ser tan malo Te lo prometo Pero también te doy una cosa A ver Hay que ser realista ¿Soy malo? Sí Amigos llevo una hora jugando Coño No sé que espero ¿Sabes? Que espero tener el mismo nivel que llevo en PC Que llevo 8 años jugando más o menos casi de seguido en PC Tío No, ¿sabes? Hay que ser realista Hay que ser consecuente un poquito con las cosas Es que tengo... Tengo cada cosa que no vea ¿eh? Vale Estaba viendo si estaba grabando bien el sonido Tengo un vigil Vale Tiene que estar aquí abajo ¿verdad? Están aquí Tiene que estar en... Ah, ¿están abajo? Vale, vale, vale Bueno, me voy a quedar por aquí el drone De hecho me voy a quedar por aquí el drone Vamos a quedar por aquí el drone Hoy va Y no escucho hablar absolutamente a nadie Aunque yo creo gente Y corregime si me equivoco Que aquí la gente está más acostumbrada a meterse en grupos como tal Y jugar así ¿no? No sé si se puede hacer con todo el mundo O solo... Espérate, he estado fuera, vale O solo se puede hacer cuando estás con amigos Amigos, espérate, espérate Vale, lo suelto Lo acabo... ¿En serio? He soltado esto y lo acabo de coger Tengo una que iría No, me tengo que pirar aquí ¿Sabes por qué? Porque he visto una al fondo Eso es cierto Ah Están aquí, ¿verdad? Te he pulido a la izquierda, amigo Sé que es un guarder Lo sé, ¿vale? Vale, lo tienes, ¿verdad? Vale, vamos a aparecer Vamos a aparecer Viene aquí mucha gente, ¿eh? El C4 va a tirar sin pago Vale, no es un smoke Tengo que tener cuidado De que no le pillen la espalda, compa Vale, amigo Lo he dicho Tengo que pillar Que no le... Que no le pillen la espalda Dime que estás, una cabera Vale, lo he dicho Tengo que estar constantemente mirando Que no le pillen la retaguardia Vale, bien, amigo Ah, no hay cabera Nice Bien, amigo Bien Vale, ya podemos entrar por aquí Joder, macho Lo he dicho Me tengo que subir la sensibilidad Para justamente esto Que me muevo muy lento, tío O sea, me han disparado ¿Ves? O sea, hay Lo peor que no iba a necesitar a mí Y tú Me han disparado Quiero rectificar Y para cuando giro Tardo dos años, ¿eh? Espérate, vamos a atropear esto En serio Otro pago que llevamos Bien, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bien con un cascan, ¿vale, gente? Lo he dicho Recomendadme sensibilidades Si podéis ¿Vale? Para no empezar de cero como tal Quiero una sensibilidad alta Pero bueno, al final Tened en cuenta que Las sensibilidades altas Requieren que se juegue Durante más tiempo Ay, han metido un capcan Hostias Vale, si han metido un capcan Entonces le he hecho Otro trampero así Cojonudo Una frost ¿Dónde estamos? Arriba la bandera Vale, ahora cojo una frost Va, obviamente sí Con escopeta No, esto vamos a poner uno con cinco Aquí voy a ponerle esto Esto no creo que tenga retroceso ninguno Escopeta, por supuesto Y escudo Vale, vamos a quedarnos tal cual así Me hubiera gustado Pillar un capcan Pero pues no he podido Lo hemos hecho bien Tenía gente que lo hemos hecho bastante bien Que te viste Que ha sido el que me ha matado Muy bien antes Bueno, lleva sin hacer nada Pues solo he hecho algo En mi ronda tú Que ha hecho algo así Muy interesantita Pero se doy cuenta Si me pillan de lado ¿El por qué? Porque soy muy lento Bueno, muy lento no Le doy Para cuando quiero darle Tarda dos horas en moverse Tendré quitado A ver No sé Tendré quitado A ver, me imagino que sí Se pone No ¿Cuál se pone? ¿Qué botón? Tío, eres gilipollas A ver ¿Qué le pasa? ¿A qué botón? Ah, vale, que es el cuadrado Me he quedado dos horas Madre mía Soy más lento que el caballo El malo, eh Vale, tendré que quitarle La esquina A esta vaina, eh Porque ahora mismo Si yo lo puedo Lo voy a poner aquí Pero es que es de normal Mira, que asqueroso Me cago en su padre Vale, aquí lo voy a ver Bien, vamos Vale, aquí podría poner algo Para que inicie la tal No, esto habría que reforzarlo Lo dejamos reforzar esta Aunque sea Voy a quedarme yo aquí En esta posición Y a ver qué podemos hacer, ¿vale? Hemos visto rotaciones Vale, estaba abriendo justamente el conflicto ¿Qué se pone al cuadrado, vale? Qué barbaridad, eh Hay rotaciones hechas Sí Vamos a cerrar por aquí Yo no me atrevo a ir para allá Porque ha pasado mucho tiempo, ¿vale? Bien, mi pana Ay, qué rotaciones tiene esto Hostia, esto se llama Esto está muy bien Madre mía Lo he dicho, gente No tiene sentido Y con empuñadura en ángulo Todo eso Con empuñadura en ángulo Que va, va No tiene ningún sentido Los rotaciones que tienen estas cosas Va, en vez de ir a cerrar Vamos hacia abajo Mira, en el que empieza a controlar un poquitico Te empieza a acostumbrar y tal Sí, me he podido cargar al mío Me lo he pensado en el momento que he disparado Tengo que empezar a disparar un poquito, gente Vale, pues Vamos a que no aparezca, tranquilamente Eso es para que el tío no abra O sea, para que el tío no escuche Para que el tío no escuche Creo que es un error bastante conocido Vale, voy a dejar disparar aquí Me tiene un Maverick Podría salirle, ¿eh? Pero sé que voy a fallar todos los tiros No quiero salirle Vamos de aquí A ver si puedo ir por el de abajo Vale, no puedo porque está el Maverick Opa, no me tengo muera salida ¿Ves? Para solamente desde aquí Para no romper ese cachito Y exponerme Vale Ah, solo me caen 22 balas Jaro De hacer imbécil allí Tío En la que me peguen los lagazos No he hecho Si fuera bueno Obviamente saldría Porque aquí Vale, me acaban de ir aquí Vale, aquí no va a venir nadie Hostias, ha pasado Ha vuelto a salir, tú Qué grande Vale, pues Hemos hecho un montón de cosas, ¿eh? No habría empezado seguramente nada Ni Claymore, ni nada Mira este Hola, buenas tardes Se ha pasado por delante El Bandi no lo ha visto Esto es increíble Pues nada Claro, así voy a subir Pues a Champions por lo menos No, obviamente luego Voy a ir subiendo el nivel Me imagino Espero Vale, una Frosho No he podido disparar demasiado Luego cuando he querido disparar Ese último Estaba ahí que ¡Eh! ¡Eh! La patita para atrás La patita para adelante Que sí, que no Que sí, que no Tío, me duele el dedo, ¿eh? ¿Veis la formita aquí, verdad? Sí, ese círculo así que tiene Normal Y este Tengo todo duro De mantener ahí para correr ¡Atrás! Vale, bueno Eh Reto ¿Mataré a alguien aquí? Sí No Curiosote Esperemos que sí Yo creo que sí Voy a matar, gente Voy a matar Atentos Aquellos que nos confíen Vayanse al inferno Hostia, es que dolor Cuando hago así hacia abajo ¿Eh? Qué barbaridad Vale El sonido y tal Lo escucho más o menos todo bien Creo, ¿eh? Creo Se ha reforzado solo Cosa mía Ah, ese tío se va otro rato de la partida Lo he dicho Tengo que meter Sí, sí El cable Tío, ¿va mal internet o qué me pasa? Sí Sí, me va mal internet Obviamente Chucho, no te escucho Vale Y esta Aquí Pa, pa, pan Pan, pan Pan, para, pan Esto Vamos a ponerlo justamente acá Vamos a defender todo esto Esto lo han abierto O está cerrado Han cerrado Bueno, no pasa Y aquí lo que voy a hacer Va a ser cerrar también, ¿vale? Voy a intentar quitarme Cuantos más flancos posibles ¡Qué susto me has dado! Vale Si este se queda aquí Perfecto Vale Están todos fuera Me he quedado yo dentro ¿Cómo se marcaba? Eh... Vale ¡No! Se no era, coño Vale, están arriba Están arriba y en la ventana De pasillo Lo peor que... Si se pone el arte Vale, como no se pone el arte ¡Aguanta, amigo! Ahora sí que me voy a romperme esto ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Bien, gracias! ¡Bien, bien, bien! Vale, todo abierto Vale, vale, vale Tranquilito Toma esa bomba Mierda Están arriba, están arriba Vale, tenemos allí Tendría que ir con él a cubrir, eh ¡Voy, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Confía en ti, eh! ¿Me me ha pegado un lagazo esto? Es que porque tengo el internet Por el wifi En vez por el cable Por eso me pegan esos lagazos Está a la derecha ¡Vámonos! ¡Pu, pu, 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 pu! ¡Seré más malo que el vinagre! Pero, amigo El game change y la estrategia La tengo aquí, eh ¡Vámonos! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Para que sepa! ¡Venga! ¡Pu! ¡Para toda la reggaetona! Así amables y justos Sí Vale, aquí vamos a ponerle ¿Cómo hemos quedado? Vamos a dárselo a este Y a este, por ejemplo Vale, bien, mis chavales Bien, lo dicho Nada durante cuatro rondas En la quinta No pasan, amigos Quédenla conmigo ¡Venga, vamos! ¡Eh! Rock to die a morning console, eh 800 puntitos Venga, dame un alfapack Y ya estamos Bien chévere ¡Ah! Bueno, venga Pues, joder Pues ya estamos en el proceso Prácticamente ¡Pa, todas las reggaetonas! ¡Pu, pu, pu, pu! Oye, qué bien, eh Amigos, qué bien, qué bien Esto me habrá bajado el KD Me imagino Sí, bueno A nivel de victorias Es que creo que solamente he perdido Una partida He perdido O dos O sea, al principio Creo que he perdido dos Del tirón al principio, gente O sea, porque creo que llevaré Mira, lo podemos ver si queréis Matchmaking Porque jugué anoche Simplemente para probar controles y tal Perdí todo lo que jugué anoche Normalidad Y ahora lo que he jugado A ver, llevo seis partidas He ganado cuatro Vale, pues entonces Anoche jugué tres Y hoy he jugado otras tres Creo, eh Que diría que sí Pero bueno Amigos Encantarito, eh Me gusta, me gusta Lo he dicho, son muy malos Pero al final es acostumbrarse, tío Como todo O sea, si no se Y esto es un coso para todo el mundo Que dice caramelo No mejoro Caramelo, no tal Jamás vas a mejorar En algo Sin repetir una y otra vez eso ¿Vale? O sea, si tú pretendes Ser el mejor jugador del mundo De fútbol Y no juegas nunca a fútbol No vas a serlo nunca Si quieres ser bueno en tu trabajo Y no haces tu trabajo como tal Nunca serás bueno en eso ¿Vale? Pues aquí igual Si pretendo ser bueno Tendré que jugar No puedo ser eso Lo que no puede ser Es que me ponga O pretenda Este, venga Lo que no puede ser Es que pretenda jugar bien Jugando uno vez al año Vale, vamos a ver que está La verdad Vamos a ver que está Aquí no tengo las aplicaciones Estas de De ver estadísticas Porque no se puede ir en consola Me lo podría poner aquí En el PC Perfectamente De hecho, creo que se puede Poner algo parecido A ver Es este ¿Veis por ejemplo? Pero es este Ah, no Este no Este no es Carmelo Joder, intento buscarme No sé si soy este Vale, estamos en defensa Vamos a pillar un Capcom Y lo he dicho Vamos a ver que tal el record Pero es que es impresionante Demolito No sé si son españoles Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hello, hello No escucho nada Ellos no han hablado me parece Así que nada He de cargar el móvil Amigos Esto acaba de empezar Justita ahora, ¿verdad? Ahí estamos Vale, tengo C4 No podemos abrir rotaciones Vamos a cerrar todo esto Voy a poner todos los C4 Todos los C4, perdón Voy a poner todas las trampas Pues las típicas, ¿no? Además las típicas que se van a comer Seguramente Vale, vamos a poner estas trampitas por aquí Vamos, venga, ponetele No es lo más aconsejable Poner las trampas de tirón Así nada más empezar Porque te pueden escanear los drones Y saber dónde estoy Pero bueno Vale, van a venir desde aquí arriba seguramente Pues le pongo una trampita Bien fresca Se ha quedado pillado Sí, se va a caer mi pana Sí Vale, pues uno menos, ¿no? Publicar voto Sí Pues nada, cancelamos Oiga, estaría 43 segundos para eso, tío Esto tiene que arreglar los bisos, ¿eh? ¡Que te matas, chaval! ¡Te hundo el pecho en mi culo! ¡Mi culo! Venga, va Siguiente, buscar partido Vale, ha tardado un ratito Pero bueno Al menos está bien Se ha ido Es que se ha quedado pillado por el cito Pueblamente un baneo por la puta cara Me podría pasar perfectamente por el internet, ¿eh? Que de hecho el carácter que tengo no es Obviamente es muy bueno Pero como lo tengo sin el cable puesto Lo pillo por el wifi y pasa esto Gente, acabo de caer que anoche estuve jugando Las partidas que jugué como tal Las estuve jugando Claro, no recordaba Sin sonido O sea, jugaba sin sonido Y estaba jugando a través del OBS Es decir, con una pantalla más pequeñita Y digo Vale Digo ¿Cómo pude haber perdido ayer todas las partidas? Y tal Y ser tan maldamente Paquete O sea, si eres el madre me llegué de esta noche Sin sonido Y viéndolo todo más pequeñito ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 Realmente me han jodido el ataque Ya no sé qué hacer en el ataque ¡No! Me cojo una clase en defensa La persona bisquería A mí me da igual No me importa, chavales No me importa, ¿eh? Vale He visto lo visto Y que encima me han quitado un capcan La madre que me parió, tío Eh... Pillo una frost Y me meto en las ventanas Sí Voy a pillarme una frost Vamos a ir arriba a piano, ¿verdad? O sea, piano Sí, perdón Vamos arriba Perfecto Vale Pues al turrón, amigos Al turroncito Lo he dicho Si soluciono el tema del sonido Que se me escucha en el juego y tal Eh... Puedo incluso hacer series jugando con suscriptores Aquí en console y tal, ¿vale? Porque además aquí al haber crossplay y eso Puedo... Ah, mira, miento Gente, ahora que he dicho del crossplay Creo Ah, no, tampoco Cuando hubo crossplay de Xbox y PC O sea, de Xbox y Play Tampoco lo voy a decir Entonces nada, llevo dos años Y eso, como hay crossplay entre consolas y tal Aquí podría estar jugando con muchos de vosotros ¿Os gustaría? Sí, ¿verdad? Lo malo es que para invitar es una castaña Pero bueno Como que tenemos en su momento La opción esta de poder hacer que la gente se uniera Simplemente por estar unidad Y... Vamos a poner una aquí Para consaltar el mamiluco de aquí arriba Cosa mía Incluso abre hasta más en consola Creo que sí Que habrá hasta mucho más, ¿eh? En consola Iba a abrir aquí Pero iba a hacer cositas No sé, la verdad Vamos a poner esto aquí Lo más cerca posible Vale Ahora voy a cerrar aquí tranquilamente, ¿vale? Toma por saco esto Toma por saco Sí, voy a hacerlo rápido Para que no me atendiera a la ventana Gracias, amigo Vale, si lo haces tú Qué malo, tío Qué timing más malo he tenido, ¿eh, gente? Justamente iba a cambiar de hacia... Mirá hacia la derecha, ¿eh? Qué timing más malo Vale, se cae de pie hasta arriba Vale, tengo uno más aquí en mi ventana A la izquierda Podría saltar, pero no voy a darle, ¿vale? Completamente absurdo que haga eso ¿Va a hacer una cosita? Este tío se va a mirar Para que pierda un poquito de tiempo Está aquí, vale No, no vamos a... Vamos a hacer nada Sí, tío, sí que hay, ¿verdad? Sí ¡Taca, taca, taca! ¡Para que sepa! Cubréis mientras los ángulos A ver Joder, soy malo Pero tampoco soy una normal, ¿sabes? Bien, papu, bien, 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 bien Eso sí, me estoy estrofando Te he metido una cosa Me estoy estrofando el pulgar Pero esto es a medida que vaya jugando Se va a ir pegando bien duro ¿Vale? Lo que viene siendo el pulgar La piel del pulgar Ahora mismo está blandita Porque está apoyardada Pero bueno Si no se usa Pues no se pone dura Es decir, que soy el mando, ¿vale? Soy el mando del pulgar, perdón Vale, hemos hecho dos kills Y además bastante bien Casi la lío Era una manua que estaba en la ventana de primera O sea, era una cali Creo que era una cali, ¿verdad? Vale, venga, listo Nunca hice en el último momento Bueno, no pasa nada, panita No pasa nada Vale, tengo yo escopeta para abrir Seguramente me quede en pastelería, ¿eh? Me cierre detrás mía O me quedo dentro En cocina Pues se le inventa caso Vale, vamos a abrir nosotros Para empezar aquí el suelo Vale, listo, listo Creo que abre bastante más aquí en consola, ¿eh, tío? O sea, uf Es que creo que sí que abre bastante más aquí en consola, ¿eh? Vale, se me ha ido al final el droncito para allá Este voy a ponerlo justo aquí Me voy a dejar ponerlo Vale, pues aquí el otro pues no lo sé De ponerlo, la verdad Vale, si están acá Voy a marcarles Que vienen por aquí Tengo el escudo, lo sé, pero bueno Junto podemos hacer izquierda Porque si el tío asoma Seguramente se pondrá en este ángulo Están droneándome Voy a recargarme la escopeta por si acaso Bien, amigo, bien Voy a hacer un pequeño fast pick Un pequeño Link, creo que se llama Vale Aquí Intentando Esponerme lo menos posible Bien, amigo Bien, bien, bien Vale, acaban de abrir aquí Perfecto Seguramente venga agachado, ¿vale? Lo más seguro Porque como ha abierto Si no tiene que saltar Si fuera inteligente Lo habría tirado O sea, puesto a altura baja Vamos a ver Vamos a ver si se hace cuenta Aquí los suelos Para que no se Sientan muy seguros Cuando pase Aguantamos Somos un témpano de hielo Justo un puesto muy bien Un puesto muy bien la trampa Si pasa se la come ¿La fue muerta? Sí De hecho un puesto muy bien la trampa Hemos Hemos previsto Que no iban a tener Theramite O que fuese un ace O superior Está aquí Se va a comer la trampa Voy a apuntar aquí igualmente Se va a comer la trampa 100% No estoy Ay, pues Lo ha hecho en el tío O sea, lo ha visto Eh, mira, veis Ha disparado mucho al suelo Bien, amigo, bien Y el otro porque ha muerto Por una clay Por la manera que lo parió, tío Mira que lo tenía Lo estaba Se estaba comentando, eh, tío Se estaba comentando O se estaba comentando Que, oye Que tengo aquí uno, ¿sabes? Con el pink No puedo hablar Porque no me van a escuchar O si me escuchan, pues Sin más De hecho, no sé ni si me escucha Si quiero Vamos, Frosty Vamos, Frosty Lo he dicho Era muy buena esta trampa, eh Digo, venga Van a abrir justamente para acá Van a saltar Se van a comer Vale, he hecho mío igualmente ¿Le he pedido disparado? Sí, pero Visto lo visto Prefiero que no sepa Muy bien dónde estoy A tener que gastar 15 balas Para no romper Al final de esa candela Al final para nada Pero luego me he comido otra Vale, viene 12-2 en defensa De momento muy bien Se puede, amigo Se confía, cracks Uah, estoy viendo En mi cuarto O sea, el de aquí El estudio Está todo lleno De pelotas de tenis, tío Porque a mi padre Le han dado una bolsa Entera de pelotas De... Es de padel, ¿no? Sí, es de padel Son de... Bueno, hay una... Una muchacha Que juega en el padel Dice que esa pelota ya no le sirve Porque están muy blandas O no sé qué Y yo digo, no sé Las veces están nuevas, tío Pero es cierto que a lo mejor Para jugar sí que se notará Mucho de diferencia O lo que sea Y nos han dado un montón Bueno, le han dado un montón Y a mi me han dado la mitad Y son por menos Siete pelotas La cosa así, ¿sabes? Vale, y voy a romper aquí Los suelos seguramente Y aquí lo mismo Y hace tiempo que no defiendo yo aquí, ¿eh? Hace mucho tiempo Que no defiendo yo aquí Perdón, no he puesto ni el escudo antes Me ha hecho falta Y esta aquí atrás No, no, esto no Ah, sí, es aquí, es aquí Corre, un vuelo ¡Abo! ¡Uy! Grande, dispara Vamos a recargar aquí Ahí te iba a abrir, perdón ¿Puedo coger esto? Sí, perfecto No sé si he visto un dron, la verdad No lo sé Vamos a marcar para acá Voy a recargar todo Que siempre va a ser lo mismo Vale, tenemos alguien para allá Dime que lo matas aquí Ya no, hombre, no Dice que está en las caderas Espera Fuera ¡Qué bien, chaval! ¡Fulti! Me han venido vibes, ¿eh? Hay que comerse Ah, vale Tenemos uno para acá, ¿vale? ¿Son llenas? Hostia, sí, que han entrado el cabrón Vale Vámonos Ticket a mí que te voy a meter ¡Vámonos! ¡Pu, pu, 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 pu! ¡Fulti, chaval! ¡Fulti! ¡Pum! A ver, no, pero casi, ¿eh? ¿Cuántos han sido, gente? Eh... La Griglock El que se ha metido en punto Ah, creo que han sido tres, ¿no? O cuatro Pero han sido... No lo sé, ¿verdad? Muy bien, muy bien, ¿eh? Muy bien De hecho, joder Qué diferencia a la hora de apuntar o disparar Desde la primera partida que he visto ahora O sea, he venido dando esa mejoría En cuanto en una hora, tío ¡Qué barba! Vale, aquí me han quitado un Bleach ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Ey! ¡Bárbaro! Vale, podría coger una Docae, Vitalia O sea, una Docae, perdón Una Maru y ir full manoletes Pero... Mejor esperar, yo creo, ¿no? ¿O no? Es que no sé Un montaña incluso Vamos con la montaña, va Podemos abrir la zona de piano y todo eso Muy bien, ¿eh? Muy bien Lo he dicho, hemos jugado muy bien Muy inteligente Y al final Lo que habéis visto He disparado ese Prifera en la ventana Porque sé que el tío Se ha ido para allá Se han saltado a otra ventana Lo malo, que tiene que haber hecho el Prifera mucho antes Pero bueno Estaba esperando justamente a que se come la trampa O lo que sea Pero bueno Vale Muy bien, ¿eh? Buena partida, amigo Buena partida Bueno, buenas de momento Buenas defensas Mierda Mierda Vale, hombre Ahí estamos Vale, tenemos esto aquí 2 AFK Vaya Vale Ok ¿Me verás meter aquí el drone? Creo que no Ahí ¿Puedo con otro personaje? Buah Y en verdad es que me apetecía seguir disparando La verdad Me apetecía seguir disparando todavía Nada Vale, estos han puesto ambos cárceles allí Vale, vamos a ver esto Cuidadito Vale Lo importante, amigos Proteger la cabeza Vale Seguramente, gente Habrá algún tipo de opción Para que si yo dejo de... Es que solo corro Si me tengo pulsado Seguramente hay una opción Para que le dé una vez Pulsado Y corra solo, ¿sabes? No que tenga que estar Dándole pulsado y tal Que yo creo que por eso Me quemo tanto O sea, se me quema tanto El pulgar Como tal Vale, me voy a abrir Trampillas al jacal Al menos una Vale, voy a abrir la otra Vale, tienen una soli Sería interesante ya por eso Vale, no han roto ese drone Vamos a tirar el tiri Vale, mira Soy horrible, ¿eh? Yo esperando, digo A ver si con el recoil Va para arriba Y lo mato Pero que va No hay recoil, tío No me dispara Joder, macho No me dispara, tío Vale, ¿puedo abrir aquí? Sí que puedo abrir Vamos a abrir, de hecho No, por favor Soy gilipollas, ¿eh? Se ha muerto Vale, muy bien Vamos a simplemente Proteger aquí, ¿vale? Que bien, mi pana Vamos a ir atrás Vale Vamos a ir tranquilitos ¡Acaben con ella! ¡Pu, pu, pu, pu! Bien, amigo Va, va, va ¿Cómo está esto? No, 8-0 Ya A ver, es que al final Me imagino que te suena rango bajo No lo sé, no lo sé También te digo No parece que sean Cobres Ni bronces Ni, diría que plata ¿Sabes? De hecho, vamos a ver Vamos a buscar un momento así El rango de alguno de ellos ¿Vale? Uno así rapidito Eco H 4 Perdón 4, 8, 8, 6 Este, por ejemplo Es oro 1 Actualmente Lo he dicho Que no O sea, no me refiero Que sean unas bestias pardas jugando Pero que no se ven literalmente Como cobres Vamos a buscar otro, por ejemplo Este, lo he dicho Este es oro 1 Su rango máximo Que lo he dicho Unos que sean bárbaros Que bien juegan Pero me esperaba Que fueran muy malos Por el hecho de que No jugo prácticamente nunca Me esperaba que la MMR Aquí estuviera por los suelos Pero no Me está enfrentando a gente Que, bueno Es oro, ¿no? Como tal Vale, vamos a ver Por ejemplo Abek Abek Las A Vaya el puto nombre Este Este es el seminal de A5 Abek Las A Tiene, mira Para verificar que es este Tiene una foto en blanco y negro Ah, pues Ay, pues No, me aparece este Igual me lo busca en PC Bueno, me ponía que era este Qué raro, ¿no? No estoy Bueno, se me ha quitado lo de lo BSE No pasa nada Amigos, voy a dejaros justamente esto por aquí Hemos Bueno, hemos subido a Pro 11 Pues en un momento, ¿no? Qué bien, la verdad Nada Si queréis más videitos de este estilo En Play 5 Igual hago un Rock to Diamond No sé, estaré guapo incluso, ¿no? La verdad Si lo queréis Pues Me lo comentáis Me lo pasa muy bien Me he divertido bastante, gente Aunque lo he dicho Aunque sea muy malo y tal Me parece muy divertido Lo he dicho siempre Me parece muy divertido jugar con el mando Aunque Nunca Creo que nunca he jugado tanto De seguido a A R6 en consola La verdad Te lo juro, ¿eh? Así llevaré hora y media mucho Pero bueno Amigos Lo he dicho El reto de 2.000 likes Y es mucho más Pues más que mejor, ¿vale? Si conseguimos Igual lo digo al principio Si conseguimos 1.000 likes En menos De 2-3 horas Mañana hay vídeo de nuevo ¿Vale? Cuando en Play ¿Apetece? ¿Os parece? Amigos Sin más Lo he dicho Like arriba Que además es una animación bastante guapa Cuando le dais a like Y por supuesto Si no estás suscrito ¿A qué esperas para suscribirte? Porque además Cuando le das a suscribirte Aparece una animación Grande mi manita Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo